Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hoy nos atrasamos un minuto, llegamos un minuto tarde, pero estamos acá con la mejor actitud y la mejor disposición para poder brindarles a ustedes una noche de amistad, de odontología, de buenas cosas para trabajar mejor. Voy a marcar acá, a fijar, miércoles con MPC. Ahí van llegando todos. Hola, Sofi, ¿cómo estás? Te felicito, lindísima la incrustación que subiste hoy. Listo. Listo, es perfecto, está Juliana. Bueno, entonces les decía que estamos acá súper contentos y hoy es un live muy especial porque yo tenía planeado para hoy lo que les prometí la semana pasada, que íbamos a hacer provisional para sector posterior, cuando vamos a hacer recuperación de dimensión vertical o un overlay o un laminado cruzar, o sea, restauraciones grandes en el sector posterior trabajando con estas matrices, con estas siliconas transparentes y pusimos el ejemplo de trabajamos con frutar de la casa Kettenbach. Pero bueno, resulta que todo estaba programado, pero durante el webinar que tuvimos de planificación el fin de semana y hoy, y bueno, y estos días, pero hoy casualmente un estudiante nos envió la foto con la que yo hice la publicidad del live del día de hoy, ese diente, ese central súper pigmentado, era un 11 creo, todos lo vieron, súper pigmentado, y ella me preguntaba y me dice, doctor, ¿qué hago? O sea, doctor, no sé qué hacer con esa paciente, o sea, ya la paciente llegó, tenía una resina en muy mal estado, yo le quité todo eso, pero ahora estoy preocupado, doctor, o sea, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé si hacerle una corona, no sé si hacerle aclaramiento, no sé si colocarle un retenor intrarradicular, no sé si hacerle una carilla, no sé si hacerle una carilla en resina directa, o sea, no sé qué hacer. Y yo me puse a pensar, eso que le estaba pasando a esta colega el día de hoy nos pasa a muchos de nosotros. En muchas oportunidades no sabemos qué hacer, o sea, no sabemos cómo afrontar un caso, no sabemos cómo abordar un caso. Y bueno, pues toca echar mano de la experiencia, pero toca también empezar a mirar muy bien las cosas y a planificar cómo va a ser el procedimiento. O sea, yo pienso que uno no debe quitar una resina, estaba fea, ella me envió todas las fotos, y sí estaba fea, pero uno no puede quitar una resina porque la paciente quiere cambiarse la resina sin planificar, o sea, sin tener claramente qué se va a hacer previamente. Porque si yo quito una restauración y no sé qué hacer, pues peor, porque por lo menos el paciente está mal, pero le dicen, no vamos a planificar, pero no el paciente está mal, le quito las cosas pensando que se va a mejorar y va a seguir igual de mal. Hola Sandra desde Argentina. Maxi lo den, buenas noches. Entonces, sí o no. O sea, uno muchas veces se deja presionar por el paciente y sí, quitó la resina y se encontró que quedó peor que como estaba con la resina y encontró algo terrible. Entonces la situación como anunciaba yo en el live del día de hoy, pues le hacemos corona. ¿Y qué éxito va a tener esa corona? O sea, ¿qué posibilidad tiene una corona de enmascarar ese sustrato tan pigmentado en la parte cervical? Porque fíjense, recuerden que lo más grave de ese caso era la pigmentación a nivel cervical. Y será que, si ustedes miran y ahora que acabemos el live, pueden volver a la foto. ¿Y será que no se queda? Porque fíjense que a través del periodonto se notaba ese tatuaje, o sea, la pigmentación de la raíz, o sea, ya era fuerte también. Y se estaba trasluciendo a través de ese periodonto, de esas encías, se estaba trasluciendo el color fuerte de esa restauración, de esa pigmentación que tenía la paciente. Hola Rubén Osorio de Perú, ¿cómo estás? Y entonces, Adita, Adrita, Adrita, buenas noches. Entonces, ¿sí o no? O sea, primer caso, la paciente espera que la restauración que le hagamos, sea cual sea, una corona, una carilla, una resina directa, lo que sea, le mejore absolutamente todos los problemas estéticos que tiene. Pero pensemos, ¿cuántas veces hemos tenido un caso de esos y hemos salido adelante con eso y que el paciente quede completamente satisfecho? Muchas veces seguramente, pero ha costado trabajo. O sea, no ha sido fácil llegar a ese punto. Entonces, vamos a empezar a mirar. Lo primero que hay que hacer con la paciente es advertirle que difícilmente esa pigmentación tan marcada que tiene en cervical y que se trasluce a través de la encía puede desaparecer. O sea, es casi imposible. Ahora, si ustedes ven la preparación que hizo la estudiante, ya estaba ahí a nivel gingival. Ahí le dije, te metiste en una ciudad ras de la encía. Entonces, el primer paso que hay que hacer ahí es que meterse 0.5 milímetros en la encía, hacer una preparación subgingival de 0.5 milímetros para que esa preparación quede subgingival y la unión de la carilla con el diente o la corona con el diente, pues quede escondida y no se quede notando esa unión, esa línea marrón entre la restauración y el remanente dental. Ahora, preguntan muchos porque estoy contestando preguntas que me hicieron durante la tarde. O sea, estoy contestando las preguntas que me hicieron. Yo les dije háganme preguntas. Hola, Erika. Yo les dije háganme preguntas y estoy contestando las preguntas. O sea, esto no es una clase magistral donde hay un orden. Acá estamos contestando las preguntas y son todas preguntas súper válidas. Entonces, ¿cómo hago para preparar su gingival y que no sangre la encía? O sea, me preguntaba, ¿cómo hace uno para meterse? Me decía un odontólogo. ¿Cómo hace uno para meterse en la encía y que no sangre la encía? Perfecta. Buenísima pregunta. Y entonces uno tiene que colocar un hilo separador. Le llaman hilo retractor, pero realmente es un hilo separador. Y ese hilo lo que va a hacer es que va a desplazar la encía. Ese hilo, dependiendo del calibre y el tipo de periodo, entonces uno coloca el hilo. Y el hilo que se coloca desplaza la encía y la debe desplazar aproximadamente 0.5 milímetros. 0.5 milímetros. Al colocar ese hilo, que generalmente puede ser un hilo calibre doble cero, y me gusta mucho, y lo digo siempre que tengo un encuentro con mis estudiantes, el Ultrapack de Ultraden me gusta muchísimo y no trabajo para la casa de Ultraden. Y entonces, con ese hilo desplaza uno la encía. Esa preparación que estaba a ras de la encía va a quedar ahora supra gingival. Y es el momento de tomar la fresa y hacer un recontorneo de esa preparación. Y es llevar la preparación ahora donde está el nuevo punto de la encía. ¿Para qué? Para que pueda quedar subgingival 0.5 milímetros metida esa preparación en la encía y no se note la unión de la raíz del diente con la restauración. Ya sea una corona o ya sea una carilla, ya sea una carilla directa, ya sea una carilla indirecta en resina, ya sea una carilla cerámica o ya sea una corona en el material que usted quiera. Aquí no importa cuál es el material que usted va a usar. Hola Estefano, ¿cómo estás? Pau, ¿cómo te va? Que sea bueno. ¿Qué instrumento recomienda? ¿Para qué? Para la colocación del hilo. Miren, cualquier instrumento que usted... Yo conozco gente que coloca con cucharilla, con espátulas súper delgadas para resina, con el Ultra Pack Feature que es el instrumento de Ultraden para colocar el hilo. Ese instrumento lo han fabricado mucho acá en Colombia también y ahí ya pues un genérico. Y ese genérico funciona bastante bien. Pero me parece algo, ahora Carolina, me parece algo muy importante. Pau Cortés, ¿cómo estás? Me parece muy importante. Ese instrumento viene dentado. A mí no me gusta que venga dentado porque a veces se enreda con el hilo y uno ya termina de colocar el hilo y esos dientecitos del instrumento se traen el hilo. Entonces esa parte es importante que la tengan en cuenta. ¿Listos? Ahí, hola Mario, ¿cómo estás? Mario es siempre tan participativo en esta live. Entonces, bueno, la preparación va a quedar 0.5 en la encilla. ¿Listos? Perfecto. Pero bueno, me adelanté. Tengo acá esa pregunta. Fue creo que la primera pregunta que me hicieron el día de hoy en la tarde. Pero definamos. Ahora, ¿hay que colocarle un retenedor introradicular a ese diente? Preguntaba alguien por ahí. Hay que colocarle y uno dice, ¿pero por qué retenedor? Porque el diente tiene tratamiento de endodoncio. Hay que mirar. Ahí vemos que el diente tiene reborde mesial y reborde distal completo. O sea, están intactos. Habría que mirar la apertura palatina, la apertura cameral, qué tan amplia es. Pero si es una apertura cameral pequeña, reducida, normal, como debe ser hecha y tiene los rebordes proximales perfectos, no hay necesidad de pensar en colocar un retenedor introradicular. No hay necesidad. Ahora, alguien preguntaba también, ¿es importante hacerle aclaramiento dental? Yo considero que no hay necesidad de hacerle aclaramiento dental. ¿Por qué el aclaramiento dental para qué se hace? Para mejorar el color del diente. ¿Y uno por qué quiere mejorar el color del diente? Para reducir la preparación. Porque uno, cuando prepara un diente que tiene alta pigmentación, dentro de la preparación de un diente con alta pigmentación, ¿qué criterios se tienen en cuenta? Crear un espacio para en ese espacio que se crea poder enmascarar el color del remanente dental con la carilla o con la corona que se va a hacer. Entonces, la literatura es muy clara, bueno, mentiras, no es muy clara, porque dice que entre 0.8 y 1.5 milímetros, entre 0.8 y 1.5 milímetros se puede hacer una restauración, se puede enmascarar el color de un diente con alta pigmentación. Y nosotros hemos tenido la experiencia en Andes con nuestro equipo de trabajo y en espacios de 0.8 a 1 milímetro enmascaramos sustratos oscurecidos manejando resina. Y hemos tenido la fortuna de trabajar con excelentes técnicos como José Pereira, como Ricardo Cháfer, como Lina Cantor, como Quique Mesa, como Alonso Serrano. Tenemos personas que trabajan muy bien la cerámica y personas que nos han permitido lograr restauraciones cerámicas con espesores entre 1 y 1.2 milímetros. Entonces, ¿para dónde voy? El espesor que usted necesita no es ni 0.8 ni 1.5. Si usted lo va a hacer, ojo con esto, ojo con esto que es muy importante. Si usted lo va a hacer, si usted lo va a hacer, depende de su habilidad en el manejo de la resina. O sea, depende de la capacidad que usted tiene para manejar ese opacador. Que alguien estaba preguntando por ahí algo del opacador. Ese opacador y esa dentina y ese esmalte para poder estratificar ese diente en 0.8, en 1, en 1.2, en 1.5. Ahora, depende de la habilidad de su técnico. Si va a hacer cerámica, para que su ceramista en 1.2, en 1.5, en un milímetro, pueda enmascarar el sustrato dental y lograr hacer un diente de aspecto totalmente natural, igual al diente vecino. Entonces, lo que siempre le digo a mis estudiantes, usted no puede preparar un diente para una carilla o para una corona y decir, yo le preparé, hablemos de una carilla, una corona normalmente es mayor el desgaste, hablemos de una carilla. Usted no puede decir, yo le preparé un milímetro porque yo vi un artículo donde decía que para dientes con alta pigmentación, un milímetro era suficiente. Porque usted tiene que consultar con su técnico, usted con quién está trabajando, con qué persona va a hacer usted esa carilla. Entonces, si su técnico no tiene la habilidad, puede ser muy bueno, pero no tiene la habilidad para en un milímetro resolver ese problema, usted tiene que hablar con él y decirle, Pedro, Pedro, ¿usted cuánto necesita para poderme hacer una carilla en este diente? Para poder cambiar el color de ese sustrato tan oscurecido y dejármelo el color A1, B1, A2, el color que sea. Y el técnico dirá, doctor, yo necesito 1.2, mínimo porque yo ya tengo la experiencia y sé que en 1.2 yo soluciono ese problema. Necesito 1.5. Usted mirará si lo hace con él preparándole a 1.5 o busca otro que le diga que en 1 o en 1.2. Por eso uno tiene que tener un diálogo permanente con el técnico. Por eso uno tiene que trabajar con el mejor técnico, con la persona que mayor confianza tenga y mayor comunicación haya, para poder hacer las cosas de la mejor manera posible. Entonces, me preguntaba hoy, ¿cuánto preparo? Depende. Si usted nos envía un caso, a Scarlett Montagut, que trabajaba con nosotros, a Daniela Esteban, que es mi técnico, que hace las resinas más hermosas del mundo por técnica indirecta, tanto en el sector anterior o posterior. Daniela le dice, doctor, 1 milímetro. Pero me dijeron que usted había hecho unas en 0.8. Sí, doctor, pero si quiere dejemos 1 milímetro. 1 milímetro de espesor. Y yo le hago esa restauración perfecta. Y en 1 milímetro podemos. Pero seguramente alguno de ustedes habrá hecho alguna vez una carilla por técnica directa. Y en 1 milímetro no ha podido acomodar todas las cosas. Tiene que empezar a adquirir la habilidad. Nosotros los diplomados, por ejemplo, trabajamos con dientes donde hay una preparación de 1.5. Y la mayoría de los estudiantes, el 95% de los estudiantes guiados, orientados por el docente, logran en ese espacio mimetizar completamente el color saturado del diente con el que hacemos el ejercicio. Entonces, fíjense que esto es cuestión de práctica. Esto depende del entrenamiento. Y me dicen, pero ¿cuál resina uso? ¿Cuál espátula uso? ¿Cuál pincel? Entonces me ven a mí trabajando con un pincel. ¿Y cuál pincel compró? Y me ven con una espátula diferente. ¿Y cuál espátula compró? O me dicen, me manda una foto. Oiga, esta espátula que está usando este doctor que es tan famoso, ¿cuál espátula es? Miren, la espátula es lo de menos. El pincel es lo de menos. La resina es importante, pero hay tantas resinas y todas son tan buenas que lo verdaderamente importante es que usted aprenda a manejar una o dos o tres las marcas de resina que quiera, pero aprenda a manejarlas. Cada resina, el A3D, la resina X, Y, Z, es diferente. Cada una tiene un color A3D dentina, una A3D esmalte completamente diferente. Una, uno, A2, todos los colores son completamente diferentes. ¿Por qué no practica? ¿Por qué no entrena? Póngase a entrenar. Entrene en forma de los dientes. Conozca los colores de la resina de su diente. Estratifique, juegue, practique. Es que no se puede. No pretendan que si ustedes compran una resina fina, una resina de marca, ya con eso se solucionaron los problemas. Esto es cuestión de entrenamiento. Y siempre pongo ejemplos de deportistas famosos, deportistas buenos. En tenis, Federer, Nadal, ciclistas como Nairo, futbolistas como Messi, el que ustedes quieran, su ídolo, el que ustedes quieran. ¿Ellos no entrenan mucho todos los días? Entonces, ellos entrenan horas y horas y horas todos los días de su vida. Y por eso son tan prestigiosos. Claro, tienen un don también, pero por eso también logran el éxito, porque entrenan, porque tienen una disciplina. Los odontólogos a veces nos falta disciplina. Y los odontólogos a veces pensamos que porque tomamos muchos cursos, que porque vamos a tomar un curso con el odontólogo que está de moda, con el odontólogo que está haciendo las resinas más lindas, o las carillas más lindas, o el aislamiento más lindo, ya quedamos aprendidos. Claro, el odontólogo puede dar unas herramientas súper importantes y decirnos que manejemos esta resina y que manejemos esta espátula y que manejemos esto y esto y esto. Pero salimos del curso. Y si no ponemos en práctica lo que aprendimos en el curso, todo se va a ir, todo se va a perder. Pero, de verdad, yo veo estudiantes míos que salen a practicar y salen a hacer los ejercicios y compran la resina y trabajan y uno los ve trabajando y los vencerán y los ve enviando fotos y uno ve rápidamente cómo evoluciona ese estudiante. Pero hay otras personas que se quedan ahí planitos y la idea no es esa. Y por eso hacemos este tipo de eventos y por eso hacemos estos live los miércoles y por eso hacemos los webinar y por eso hacemos ahora el diplomado online para tener una cercanía con ustedes, para tener acceso a ustedes, para orientarlos, para decirles cómo tienen que hacer para ser odontólogos más exitosos de lo que ya son o cómo pueden mejorar para lograr ese éxito que quieren obtener como odontólogos. El conocimiento no lo venden. Uno no puede, ¿por qué no me vende 3 millones de pesos, mil dólares de conocimiento para manipular una resina? No. Se dan las herramientas, se dan todas las herramientas y usted tiene que practicar, se orientan, se contestan las preguntas. Los apoyamos en todo lo que ustedes necesitan, pero tienen que practicar. Trabajemos por una mejor odontología. Los odontólogos se quejan mucho, los odontólogos me envían fotos, me dicen miren estas fotos tan terribles, miren esto tan espantoso, miren esos diseños de sonrisa tan feos, qué cosa tan impresionante. Ese odontólogo debía estar en el infierno. Y sí, a veces ve uno cosas desagradables, lamentablemente en la boca los pacientes. Y yo pensaba que eso solamente ocurría en Colombia, pero viajé y yo pensaba que la odontología era linda, perfecta, la mejor odontología del mundo era, bueno, no va a ser el país, pero yo fui a estudiar allá, ya saben cuál país. Y no, los odontólogos, amigos, mis profesores y mis grandes amigos decían, no, Mauricio, parece que usted ve solamente la odontología bonita de este país. Pero aquí hay mucha gente que trabaja feo, lo que usted me muestra, lo que hablamos, todo eso es en todas partes del mundo. Y entonces tenemos que buscar una odontología mejor. Entonces, por ejemplo, ese caso de hoy, volvemos al comienzo, entonces hay que planificarlo primero. O sea, antes de quitar esa resina, determinemos. Y entonces vamos a ver, perfecto, entonces, tiene endodoncia, cómo está el diente por proximal, cómo está la apertura cameral, requiere un retenor interradicular, se requiere o no se requiere ese retenor interradicular. Bueno, y entonces les decía, no aclaramos el diente, porque si aclaramos el diente, ¿qué pasa? Yo lo aclaro y el diente mejora el color. Y entonces el diente pasa de un color A18, por ejemplo, que no existe, un color muy, muy saturado, pasa a un color, por ejemplo, A3. Pero el paciente tiene que tener unos dientes color B1, o sus dientes son color B1. Y entonces ya yo no necesito un espesor de un milímetro, ni de 1.2, para pasar de A3 a un color B1. De pronto necesito únicamente un espacio de 0.5, de 0.6. Y esa carilla de 0.5 o 0.6, perfecto, va a quedar perfecta y va a enmascarar ese color A3 para llegar al color B1 que quiere el paciente, que son los dientes del paciente. ¿Y qué pasa con los aclaramientos dentales? ¿Qué pasa con los tratamientos de aclaramiento dental? ¿No hay regresión? Claro, los aclaramientos hay, los aclaramientos hay regresión. Y cuando hay una regresión, ¿qué pasa? El diente vuelve a recuperar el color original. Y si la carilla tiene 0.5, 0.6, ¿qué va a pasar? Se va a traslucir el color del remanente dental del paciente. Y en esa carilla tan ultradelgada, que además el técnico, como el color estaba tan bueno, tan ganador, pues trabajó unos colores, no trabajó colores tan opacos para enmascarar ese color, no usó una pastilla tan opaca para enmascarar ese color. Y simplemente llegó a su color de una manera más sencilla, pero porque el diente tenía un sustrato ganador. Y el cambio de color lo permitía en 0.5, 0.6 milímetros. ¿Y ahora qué va a pasar? Cuando haya regresión, el diente vuelve al color original. ¿Y qué va a decir el paciente? Doctor, usted me prometió que esta carilla nunca iba a cambiar de color. Bueno, y eso es un error, ¿no? Eso es un error. Porque la carilla no cambia de color, sí, la cerámica no cambia de color. Pero el sustrato sí cambia de color, el remanente dental cambia de color. Por eso tenganle miedo y la gente muy feliz y muy... Claro, haciendo lentes. Si se creen, pues lo máximo haciendo un lente cerámico. Pero el lente cerámico es perfecto, tiene 0.2, tiene 0.3. Pero cuando ese paciente empieza a envejecer y el diente empieza a cambiar de color, ¿quién cambia de color? La cerámica no, pero el lente cambia de color. ¿Por qué cambia de color el lente? Porque el sustrato cambió de color. O sea, el cambio de color fue el sustrato dental. Y se pasa el color del sustrato dental a través del lente. Y doctor, usted me prometió que si me colocaba lentes cerámicos, nunca cambiaría de color el diente. Mire, estamos fallando por ingenuidad. Yo tengo 30 años como odontólogo. 30 años cometiendo errores, 30 años fallando y todavía fallo y todavía cometo errores. Pero hay mucha gente joven y hay mucha gente muy joven haciendo mucha odontología. Y eso está bien hecho. Y a la gente le gusta mucho la odontología estética. Pero toca prepararse muy bien para poder hacer esa odontología estética. Porque si no, se cometen errores. Y no son errores de mala fe. Por ejemplo, yo también cuando era pequeño odontológicamente hablando, le dije a algún paciente que se hiciera unas carillas cerámicas o unas coronas cerámicas porque nunca iban a cambiar de color. Y que nunca se le iban a partir. Pero resulta que las cosas no son así. Pero cuando uno tiene experiencia, uno ofrece cosas que no son. Y no lo hace uno de mala fe. Lo hace por falta de experiencia. Entonces, nuestro equipo. Habrá gente que aclara los dientes y le parece perfecto. Perfecto. Yo respeto las opiniones y las formas de trabajar de otros profesores, de otros grupos de enseñanza. Pero nosotros preferimos no aclarar el diente. Hacer una preparación un poquitico más agresiva. Un poquito. Llegar a 0,8. Llegar a 1. Y estamos siendo más agresivos a ortica. Pero a largo plazo vamos a ser más conservadores. Porque cuando usted tiene una carilla, que hay un cambio de color del sustrato. Y el sustrato se trasluce a través de la carilla. ¿Qué hay que hacer con esa restauración? Doctor, no me gusta el diente. Me cambio de color el diente. ¿Qué hay que hacer? Hay que cambiarle. Cuando usted quita una restauración, ¿qué está haciendo muchas veces? Eliminando tejido dental sano. Porque por más que usted tenga cuidado, algo de tejido va a quitar. Y eso sí usted lo hace con mucho cuidado. Pero si ese paciente cae en manos de alguien que no esté muy preparado, que no sea muy cuidadoso, le van a quitar mucho más diente. Y de pronto ese diente, que podía ser para una carilla, nueva carilla, puede terminar en una corona. Y de pronto en un tratamiento de endodoncia, si no había un tratamiento de endodoncia. Y de pronto el siguiente paso puede llegar a ser un implante. Entonces piense siempre que hay que ir de menos a más. Ahora, en este momento, si preferimos quitar un poquitico más de diente. ¿Para qué? Para asegurarnos de una restauración que viene opacada, que viene, si es una cerámica, que se escogió una pastilla cerámica opaca y se estratificó perfectamente para dar el color que era. O se hizo una resina y la resina se opacó, el diente se opacó y la resina pudo enmascarar completamente el diente. Y si el diente sigue cambiando de color y cambiando de color y cambiando de color, no pasa nada porque no va a pasar a través de ese opaco que usted colocó. O que usó en la pastilla cerámica o que colocó en la resina. Entonces fíjense que eso simplemente es cuestión de planificar las cosas. Es cuestión de tomar un ruto, de una ruta, de tomar un camino, de crear unos protocolos, de establecer unos protocolos y tener un método. Sí, eso es la palabra, es tener un método, un método para hacer las cosas. No es que uno va a un congreso y le dicen una cosa y sale para otro congreso y le dicen otra y el vecino del consultorio al lado le dice otra cosa y otra y otra porque termina uno haciendo un sancocho de una amalgama de cosas que finalmente nunca tiene un método para hacer nada y cada rato está cambiando. Yo sé que habrá personas que no están de acuerdo con lo que estoy diciendo. No importa. Pero hagamos una cosa, denme la oportunidad. O sea, si alguien se dice ah, ese tipo está diciendo tonterías como así que no blanquear el diente antes de una carilla. Si yo fui a un curso con el doctor Tal y él es muy famoso y tiene 200 mil seguidores en Instagram y el doctor dijo que sí, se hacía blanqueamiento antes de hacer una carilla en un diente con alta pigmentación. Listo. Yo estoy dando mis razones. Estoy dando las razones por las cuales nuestro equipo no hace aclaramiento en dientes con alta pigmentación antes de una carilla. Piense. Póngale sentido a las cosas. ¿Listos? No se dejen llevar por las pasiones, por los odios innecesarios. No nos odiemos, amémonos. Mire, este mundo está terrible para estarnos odiando sin necesidad. Yo no odio a nadie, por ejemplo. Qué tontería odiar uno a la gente. Qué tontería. Entonces, miren, ese paciente seguramente no requiere poste. Ese paciente solo requiere una aprobación subjigival. Hay que advertirle al paciente. Hay que advertirle al paciente. Gracias, Jacqueline Rendón. O don Topérez, querido amigo. Entonces, lo que sí hay que advertirle al paciente en ese caso. Y se lo dije a la odontóloga que envió la foto. Le dije, ese paciente se le va a quedar notando, va a tener ese tatuaje a nivel jigival. O sea, contra eso no hay nada que hacer. Contra eso no hay nada que hacer. Y ojalá ese paciente tuviera sonrisa baja para que no hubiera ningún problema. Pero un paciente con zombies altos, ahí no hay nada que hacer. Ahora, yo sé que están que me preguntan por ahí como locos. Bueno, pero qué hace, cerámica, carilla, resina o corona. Bueno, depende. Y acá también depende de los grupos y de la forma de ver las cosas. Está claro que las carillas cerámicas y las carillas funcionan mejor cuando están adheridas a esmalte. Para nadie eso es nuevo. Está evidenciado, totalmente comprobado reportado en la literatura. No quiere decir, claro, lo ideal, lo ideal sería que todas las carillas quedaran en esmalte. Obvio, adhesión a esmalte es perfecta. Bueno, bien hecha. Pero el hecho de que una preparación llegue a dentina no implica que el diente tenga que convertirse en una corona. Ahora, yo he visto, y ustedes, miren, yo veo gente que a veces dice uy, pero no me parece. Y los veo reposteando fotos de grandes influenciadores que hacen grandísimas, grandísimas, grandísimas reconstrucciones en resina. Y que el diente ya diría uno eso casi ni su culpa un implante, ya ni siquiera para una corona sirve ese diente. Y se alarman cuando uno dice que hagan una carilla en dentina, pero ven reconstrucciones gigantescas en resina por técnica directa y la aplauden y les parece que es lo máximo. Entonces pongámosle coherencia a las cosas, pongámosle lógica a las cosas. Piensen en su boca. Si usted tiene un diente, una carilla, un caso de una pigmentación severa y preparamos y llegamos a dentina, usted odontólogo, usted para su boca, usted para su boca, ¿se colocaría una corona o le daría la oportunidad a una carilla? Yo le daría la oportunidad a una carilla. Entonces, ¿por qué a su paciente le va a hacer una corona? Entonces, son filosofías. Ahora, si usted piensa que lo mejor es hacer una corona, en esos casos, yo lo respeto con todo el respeto que se merece. Y hay equipos de profesionales, de profesores que tienen esa forma de ver las cosas y yo las respeto y los admiro y soy amigo de ellos. Pero nuestra filosofía de trabajo, nuestro equipo, le da la oportunidad a la carilla en dentina, teniendo muy claro que sería mejor en esmalte, teniendo muy claro y advirtiendo al paciente que hay un riesgo, que la carilla se pueda desementar, que de pronto la longevidad no sería la que tendría una carilla si fuera hecha sobre esmalte, pero que le vamos a dar la oportunidad al diente. No sabemos exactamente cuánto durará, 3, 5, 8, 10 años, cuide la paciente, pero si el día que eso se caiga miramos y hacemos otra carilla o pasamos a hacer una corona, pero le damos la oportunidad al diente. No pasamos inmediatamente a la corona, le damos una oportunidad. Entonces, ojo con esto. En ese caso, podríamos pensar nosotros en hacer una carilla. Ahora, cerámica o resina, antes de pensar esto la gente estará diciendo depende de la plata. No, no depende de la plata, no depende de la plata, porque a veces piensan que la carilla en resina es muy barata, bueno, una carilla por técnica directa sí, es más económica, pero pensemos en una carilla indirecta. La diferencia en precio entre una carilla en resina y una carilla cerámica, por lo menos en Colombia, en Colombia, yo no me voy a comparar con otros países donde carillas cobran tarifas muy elevadas, pero por lo menos en Colombia la carilla entre una resina cerámica y una carilla en resina indirecta hecha por Daniela, mi técnico, no es muy grande la diferencia, porque el proceso finalmente es el mismo. Entonces, no es el dinero, o sea, no es el dinero, es qué técnico tengo yo para que me haga una carilla cerámica perfecta que pase desapercibida, qué técnico tengo yo para que me haga una carilla indirecta perfecta que pase desapercibida, qué habilidad tengo yo para hacer una carilla por técnica directa o indirecta en resina. Si yo manejo el laboratorio para que esa carilla pase desapercibida y el paciente se sienta a gusto. Ahora, ¿qué es lo peor de estos casos como el que vimos hoy en el post que pusimos en la historia y en el fit? Que es un diente único, porque cuando uno tiene que hacer seis carillas, ocho carillas, diez carillas, eso no tiene gracia, eso es fácil, eso es lo más lindo porque es fácil y gana uno mucho más dinero, pero estos casos de diente único son el mayor reto. Aquí es donde uno se mide como odontólogo y mide a su técnico como técnico, aquí es donde las cosas son de otro nivel. Entonces, yo pienso que si yo tengo un súper técnico, un técnico, un ceramista súper espectacular, súper bueno, yo sé que el ceramista me va a lograr dar la restauración perfecta y que esa carilla va a mimetizar perfecto y que va a enmascarar el color perfecto y que todo va a ser perfecto y el paciente quiere algo y le dice, doctor, pero algo que me dure mucho tiempo, usted sabe que yo odio ir al odontólogo y yo no quiero que se parte un bordecito ni me gusta estar viniendo para que usted me le dé un repulido y un re brillo a eso y no importa, doctor, lo que valga porque yo no tengo preocupación por la parte económica y doctor, que sea, así toque ir a Argentina, toque ir a Brasil el trabajo, no importa, doctor, ir a donde el mejor técnico, bueno, ahí uno ya sabe el paciente para dónde se está orientando y puede pensar, no, bueno, este paciente está para una cerámica y con el mejor técnico y no importa el precio y tal, pero si el problema es de dinero y el problema es también que no tengo yo la posibilidad de conseguir ese técnico que me haga esa carilla cerámica o ya intentamos, ya el paciente tiene dos carillas cerámicas que se ha hecho y no le han funcionado o yo ya llego con el técnico e intento y no le damos el color y no organizamos, pues la resina es una alternativa y ¿saben a mí por qué me gusta tanto la resina? Repito, no es porque se llama barata, es porque la resina tiene, se mimetiza mejor con el diente, o sea, la resina es más agradecida que la cerámica, piensen ustedes en sus pacientes, vean ustedes muchos casos, piensen los siguientes muchachos, ¿cuántos pacientes no ven ustedes con una restauración cerámica y lo mira uno como odontólogo al paciente y dice, mmm, tiene cerámica, está bonita, está chévere la cerámica, pero tiene cerámica, se nota que tiene cerámica, o sea, uno ahí se da cuenta, son contados los pacientes que uno como odontólogo, no estoy diciendo que se vean feos, no, pueden ser, trabajos muy lindos, pero uno se da cuenta que ahí hay una cerámica, ¿cuántos casos de pacientes con resinas bien hechas? Estoy hablando de esas cosas feas que vemos por ahí en las redes sociales, ¿cuántos casos de resinas bien hechas no se da uno cuenta que el paciente tiene resina? ¿cuántos pacientes incluso se acuestan en el sillón de uno con una carilla en resina y uno no se da cuenta que el paciente tiene una resina? O sea, ¿para dónde voy? No estoy diciendo que los técnicos sean malos y que la cerámica sea malo, por favor, no me malinterpreten, lo que estoy diciendo es que si no tenemos el Quique Mesa, el Alonso Serrano, el Ricardo Cháfer, el José Pereira y muchísimos otros técnicos que hay en el mundo muy buenos, pues una alternativa es la resina, porque el paciente en esos casos tan dramáticos como el caso del día de hoy es más exigente, ese paciente con ese diente es más exigente que el paciente que tiene ocho restauraciones defectuosas feas y que la boca se le dé fea, ese paciente de ocho restauraciones es de pronto menos exigente o lo que pasa es que el resultado final es más fácil porque son ocho restauraciones, pero acá es un diente y al paciente se le olvida lo feo que tenía ese diente y eso forma parte de la planificación y eso forma parte de lo que usted tiene que cobrar al paciente cuando le hace un diente único, porque usted va a sufrir con ese paciente y su técnico va a sufrir cual sea resina o sea cerámica, lo que yo estoy diciendo es que a veces la resina es más agradecida que la cerámica, no estoy diciendo que siempre la cerámica, no, a veces, a veces es más agradecida, y que pasa más desapercibida a la resina que la cerámica, no es mentira y si ahí está un técnico o alguno de mis amigos por ahí que me diga si un diente único es fácil y un diente como el caso que poseamos hoy es sencillo de hacer o no es así, entonces, ¿esto para dónde va? Tome la decisión, resina o cerámica, pero que si la va a hacer en cerámica sea el mejor ceramista, sea la mejor persona y esté preparado y tenga preparado a su técnico, a su paciente para decirle ¿es posible que esto nos toque? o sea, esto no sale en una cita, eso sigue que nos toque hacer dos y tres citas y nos toque que llegue una vez el trabajo y lo probamos y no nos gusta y hacerlo otra vez incluso puede pasar que lo cementemos porque pensemos que esté bien y toque cambiarlo, eso pasa todos los días, eso pasa o a alguno de ustedes no le ha pasado, nunca les ha tocado repetir, todo les llega perfecto al laboratorio, díganme a quién le pasa eso para enviar a ese laboratorio, quién no tiene problemas con la cerámica, quién no tiene problemas con los dientes únicos, todos tenemos problemas con eso, ahora, ¿en qué la hago? en circonia no me parece que la circonia sea un material para hacer una carilla, una corona sí, pero una carilla no, no se adhiere, la circonia no se adhiere, entonces, disilicato, cerámica, feldespática, pues depende, el técnico con el que usted trabaja qué habilidad tiene, para qué sistema maneja perfectamente, el qué es lo que mejor maneja, el disilicato o la cerámica feldespática, no, el tipo es un monstruo para manejar disilicato, pero es que yo fui a un congreso y dijeron que lo mejor era la cerámica feldespática, por eso lo voy a mandar a Juan, que es otro técnico que me dijeron que era bueno, pero usted tiene un tipo que es un monstruo, que es buenísimo, que es el mejor manejando el disilicato, ¿para qué se va a cambiar? porque en un congreso dijeron que la cerámica feldespática era mejor, miren los que me conocen, los que han visto los casos nuestros, toda la cerámica que yo coloco, que han visto los casos que posteamos, nuestros estudiantes de posgrado, todos los casos son el disilicato de litio y son casos de una absoluta belleza, ahora son las manos del técnico y que días que tuvimos un live con Ricardo Chaffer él decía, Mauricio yo estaba acostumbrado a manejar cerámica feldespática y usted me lleva a Colombia y cuando voy para Colombia me dice, Mauricio Ricardo yo no tengo para manejar cerámica feldespática, ya todo es disilicato y yo, ay Dios, me dijo Ricardo, disilicato perfecto, le hacemos al disilicato, pero Ricardo tiene el entrenamiento, es un excelente técnico, ahora si yo hubiera sabido que Ricardo cuando lo contraté, cuando lo llame para Colombia solamente manejaba, o sea lo que más manejaba, no solamente, lo que manejaba era cerámica feldespática, pues yo hago todo para obtenerle acá y era acá una carilla feldespática, pero yo no sabía, pero Ricardo es un excelente técnico y manejó perfecto el disilicato y cuando veníamos con José Pereira que hacemos maratones de carillas de 80, 86, 100 carillas en 4 días y José era un ceramista que decía, yo manejo cerámica feldespática, manejo disilicato, lo que más me gusta era la cerámica feldespática y en qué hacía José las carillas acá y los estudiantes que están viendo, en qué las hacía, en disilicato y todas entraban, no, pues alguna había que hacerle un arreglito, una reparacioncita, alguna cosa por mejorar, pero eran casos perfectos porque estaban súper entrenados, porque son técnicos súper entrenados, los estudiantes de nuestros cursos de carillas en resina, por ejemplo, quiso carillas cerámicas, pero carillas en resina, las carillas que hace Daniela, ¿cómo son? Perfectas, que nunca fallan, a veces hay que hacer algún arreglo, pero está el técnico súper entrenado, súper entrenado, entonces eso es súper importante que lo tengamos en cuenta, entonces no se ponga, o sea, si le quiero que me la, si usted tiene el mejor en disilicato, deje que se le hagan disilicato, si tiene el mejor en feldespato, que le hagan feldespato, ahora, si usted decide una corona, bueno, entonces usted maneja coronas, usted es bueno para manejar coronas en que en disilicato, sí, en feldespato, en feldespato, ah, pero es que me dijeron que las coronas fresadas eran mejores que las coronas hechas manualmente, pero si un técnico hace coronas perfectas en disilicato, ¿por qué tiene que ser fresada? O sea, o sea, dejemos de llevarnos por la moda y la cosa y la conferencia y esto y esto, miremos a ver realmente, o sea, por qué la odontología se ha vuelto tan, 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 que hay que estarla cambiando todo el tiempo y que si no usas cemento y que si no usas eso y que si no usas espátula, o sea, bajémosle un poquito a eso porque se nos está yendo, todo el dinero que nos ganamos trabajando se está yendo en cosas que no se requieren, comprando kits de espátula, de cosas y accesorios y más y más y más y que ni sabemos manejar ni empleamos y tomando decisiones ahí al azar porque este me dijo y este otro me dijo establezcamos, mire la frase de hoy establezcamos un método por favor, establezcamos un protocolo de trabajo, sea el protocolo de Andes, del otro, del otro, del otro, no importa, pero tenga un método de trabajo, o sea, la odontología tiene que ser seria, no pueden ser chistes, no puede ser payasada, ustedes están atendiendo pacientes, tienen la responsabilidad de los dientes de un paciente, por eso cuando va a un curso y ustedes se me dicen pero usted parece un papá regañón, claro, yo a veces los puedo regañar porque usted está tomando un curso para ofrecerle a un paciente un servicio porque su paciente, la vida de los dientes de su paciente, la felicidad de su paciente porque es que no tener un diente debe ser la cosa más infeliz del mundo, la felicidad de su paciente, la felicidad del paciente depende de lo que usted le haga, por eso usted está en un curso y está tomando una clase y no está poniendo cuidado y está pendiente del celular, o en la selfie, ahí me da rabia, me duele porque está perdiendo el dinero pero está haciendo de pronto un trabajo inadecuado a un paciente y entonces a mí la gente me dice ay sí, pero es que usted ¿por qué está haciendo ese diplomado que ya se llenó completamente el cupo? gracias a todos los odontólogos porque no esperábamos que fuera tan, 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 tan espectacular la acogida, sabíamos que la gente confiaba en Andes, 22 años de educación pues, pero bueno, eso fue increíble, pero ¿por qué lo hizo tan barato? No, el precio justo, el precio justo, ni barato ni caro, pero nosotros queremos que los odontólogos se formen y esos odontólogos que van a estar este viernes tomando el primer móvil del diplomado online, se van a dar cuenta que tenemos todo preparado para darle absolutamente todo para que su práctica mejore, para que establezcan un método, para que sigan una corriente, para que pertenezcan a un grupo, a un equipo y puedan hacer las cosas bien hechas. Bueno, ¿qué más me preguntaron? ¿de silicatos, resinas? ¿resina directa o indirecta? Bueno, si usted, para mí la resina indirecta es perfecta, indirecta es lo mejor porque si una resina indirecta no tengo el estrés de estar trabajando encima del paciente y me cansé y el pulido y me doy la articulación doctor y deje a mí ir al baño y tal y horas enteras con el paciente ahí acostado. La resina indirecta es una maravilla, es en un modelo de trabajo. Bueno, ahí me la hacen, perfecto, entonces usted decide en qué la quiere, directa o indirecta, no importa, usted decide en qué quiere hacer sus trabajos, no importa, lo importante es que quede lo mejor, lo más perfecto posible. Y entonces volvamos con lo que empezamos, ¿qué le faltó a la doctora que envió la fotografía hoy? Planificación. Porque uno no puede andar quitando una resina ni puede andar quitando una prótesis fija ni una corona sin saber para dónde va, sin tener la idea, porque uno tiene que imaginar si yo quito esa corona que voy a encontrar por debajo, si yo quito esa corona que está cariada por el lado, será que cuando yo la quite el diente se parte todo, entonces no hay diente y entonces yo ¿cómo mando al paciente para la casa sin un diente? si se perdió toda la corona no puedo colocar un retenor intradicular ni un reconstruir un muñón ni puedo hacer nada, o sea, tenemos que planificar, o sea, lo primero es planificar, pero es que el paciente quería ya, es que si yo no le hacía eso al paciente, el paciente se iba para donde otro odontólogo, que se vaya, no compren problemas a bajo costo, por favor doctores, no compren problemas a bajo costo, imagínense una persona que tiene unas expectativas tan altas con un diente como el del caso de hoy y que le digan no, no sé qué hacer, o sea, imagínense eso, entonces, todo es cuestión de planificación, todo es cuestión de planificación, Paulita dice presenta en el diplomado, qué bien, entonces, miren, yo tengo por acá algo que este fin de semana, este domingo, tenemos un webinar de carillas y vamos a tener unos casos bien interesantes de restauración de dientes con alta pigmentación, resueltos con cerámica y resueltos con resina y mucha gente me dice, yo tome, ¿cuándo saca otro webinar? es que ya los hice todos y tiene muchas ganas de estudiar, sí, repita así un webinar, o sea, repita así un webinar, o sea, usted cree que porque tomó un webinar y le parece, eso no se aprende todo y con esos precios estudie los domingos, cada vez que usted ve un webinar, si usted ve un webinar lo repite y me dice, Mauricio, no aprendí nada nuevo, yo le digo a Elsa Adriana que le regresen el dinero, garantía total, porque es que por esos precios y aprender todo lo que aprende, dése la oportunidad y este fin de semana que tenemos un webinar de carillas y un webinar del sector posterior, vamos a ver una gran cantidad de desarrollo de casos de dientes de alta pigmentación, cómo manejamos esos casos con alta pigmentación, pero miren, acá tengo para terminar, no sé, Julio, ayúdame por favor con preguntas, Pavo Ramírez, ¿cuándo curso? Ya, ya, tenemos unos cursos presenciales pero que tenemos que terminar que los teníamos andando antes de la pandemia, entonces estamos reubicando las fechas pero no hemos dado fechas todavía porque estamos esperando a ver pues cómo se desarrolla esto, pues estamos que sí, que no, que ya Medellín abrió, escuché hoy al al alcalde de Medellín que abrieron ya todo Medellín, completamente abierto Medellín, bueno, entonces tenemos un diplomado en Medellín que debemos retomar, dos diplomados en Bogotá que debemos retomar, dos diplomados en Bucaramanga que debemos retomar, un diplomado online, entonces no sé una fecha exacta pero sí, ya saldremos con los cursos presenciales y también seguiremos con los cursos virtuales, pero bien niños voy a mostrarles algo para terminar, Julio me va a ayudar acá por si hay alguna pregunta, de todas maneras tranquilos que si alguien hizo una pregunta yo no le contesté y no piensen que es que el doctor es todo malo conmigo que no tengo chance, yo no tengo la capacidad de hacer dos cosas al tiempo, de hablar y estar leyendo las preguntas, no tengo esa capacidad, entonces ustedes pueden preguntarle, Adriana, me escriben, mucha gente me escribe, me dice doctor, mire yo quedé con una duda, tal pasó, tocaremos, claro en este diploma vamos a tocar ese tema Rafa, entonces, oclusión sí, está como que para el 27 de septiembre está el curso de oclusión para el día a día, online sí, va a haber otro diplomado online, claro, mucha gente se quedó por fuera del diplomado online y ya, ya estamos sacando la fecha, lo que le hemos dicho a las personas es preinscríbase, simplemente sin dar ningún dinero, déjeles su nombre a Adriana o a Elsa, dígale que quieras el diplomado online y así ya pronto, ya estamos definiendo la fecha del nuevo diplomado online, la método, la forma como va a ser esa fecha para poder pues darle gusto a la mayor cantidad de personas posible, listos, mire, voy a mostrarles una rápidamente, pero acá hay una cosa bien interesante, mire, yo voy a colocar acá, mi pantallita la voy a voltear, me quedan 16 minutos, miren esto, ya algunos habrán visto ese caso, pero es un caso bien interesante, miren este caso, esta niña venía en esa situación, 27 de septiembre, sí, el de oclusión para el día a día, ¿qué dices? el diplomado online tiene práctica, claro, tiene una práctica, obviamente la práctica la hacen ustedes, el diplomado online tiene práctica, me pregunta alguien, claro, tiene una práctica hecha por ustedes mismos allá en sus casas, en sus consultorios, ahora, algunas personas me dicen, no, me da precio hacer práctica, entonces la práctica ustedes la pueden grabar, la pueden hacer después en su consultorio, va a tener una práctica, o sea, vamos a hacer la demostración y ustedes pueden ir trabajando simultáneamente, pero obviamente no es como en un diplomado presencial que se paran y le muestran a uno y uno les corrige con la manita y ahora siga con esto, es pues un diploma online, o sea, en línea, es una educación más autónoma, donde hay una orientación, donde hay una guía y ustedes van practicando y obviamente va a haber unas reuniones los lunes en la mañana, ya la gente sabe, donde vamos a resolver preguntas y ustedes pueden enviar fotos de las tareas que hacen, los trabajos que hacen y nos pueden mostrar cómo va el trabajo para orientarlo, mira, esa resina o esa carilla o esa preparación o esta incrustación falló en esto y en esto y en esto. Vamos a orientarlos, vamos a guiarlos, a llevarlos de la mano, como siempre lo hacemos, pero obviamente la práctica pues es diferente, va a haber práctica, claro, ustedes miran si la quieren hacer o la dejan para hacerla solitos después en su consultorio, ¿listos? Bueno, entonces miren esto, miren este caso, en este caso quiero mostrar lo siguiente, súper pigmentado, quitamos las restauraciones, quitamos lo que había, aquí ya ustedes ven por ejemplo el diente 11 y el diente 22, todos los tres dientes tienen una parte como más translúcida que estamos ya reconstruyendo la resina, pero si ustedes miran la parte cervical, súper importante, Argentina, tenemos unos problemas con Argentina, no te preocupes Diana que tu cupo está, tú puedes empezar tu estudio, no te preocupes, no te preocupes que tu cupo está y ahí vamos a resolverlo el pago de los argentinos que ha habido como inconvenientes con Argentina, pero tranquila, no te preocupes que tu cupo está y tú el lunes, el viernes estarás en clase, entonces fíjense acá, opacamos, colocamos un opacador y es que uno debe opacar el sustrato oscurecido y el sustrato oscurecido se debe opacar no solamente cuando hacemos resinas por técnica directa, sino cuando hacemos resinas por técnica indirecta, lo mejor es enviarle al técnico, es opacado, me dice Daniel, doctor, si envíenme opacado porque para mí es mucho más sencillo, mucho más simple, sabe cómo está el sustrato, miren acá, miren acá niños, miren acá, en la segunda, en esta foto, miren esto es opacador, 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 y ustedes fijan acá no piensen, uy qué carilla está, no, esto no son las carillas, esto es el diente opacado más una dentina que colocamos encima para qué, para igualar sustratos, miren que este diente, este diente se preparó para carilla, pero este diente no tenía el problema que tenían los otros dientes, era una resina clase 3 grande y una resina por acá, entonces este diente es el diente más íntegre, este diente es el diente con el que vamos a imitar estos dientes, entonces opacamos esto, colocamos luego una resina dentina encima del opacador y miren cómo dejamos un, dos, tres sustratos casi idénticos al diente 21, ¿qué tiene eso de ventaja? que ahora Daniela o la persona, ustedes mismos que van a hacer las carillas, ya sea por técnica directa o indirecta, van a trabajar sobre sustratos igualados, sobre sustratos idénticos, va a ser mucho más fácil para usted hacer cuatro carillas, todas de 0.4, 0.5, 0.6, lo que sea, que hacer una carilla que tenga un milímetro, 0.1, 0.7, con un sustrato oscurecido, con un sustrato ganador, un sustrato perdedor, ¿si me entienden? Entonces fíjense que eso de opacar es bueno opacar para resinas, para cerámicas, ahora pregúntele a su técnico, dígale a su técnico, doctor, Julis, ¿cómo quito los comentarios? Espérenme acá, ya les ayudamos con esto, perfecto, claro, mucho mejor, entonces miren acá niños, están los sustratos iguales, ¿vale? Y miren acá, así era la paciente y así quedó, ahora este diente, por ejemplo, si nos quedó con bajo valor, o sea, nos quedó como grisecito, ese diente quedó con un tonito gris y le dijimos a la paciente, venga, le arreglamos eso, ahí fallamos, ahí pasó algo y no, no, la paciente no ha querido, ella dice, no, me quitan eso, yo no me aguanto, mi diente está perfecto, son ganas de molestar de ustedes, pero uno que es tan 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 exigente, se castiga tan duro, se da tan duro, pues quisiera como arreglar eso, pero la paciente no ha querido, pero está bastante bien, perfecto, 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 y acá sí consideramos que el diente nos quedó con un valor bajo, pero miren niños, ¿para dónde va esto? súper importante, opacar y colocar luego una dentina similar a la dentina o el tejido del diente vecino, el diente que está mejor para igualar sustratos, listos, eso quería mostrarles de este caso y quiero mostrarles por ejemplo un caso como este, que hicimos con José Pereira de Brasil, técnico de Brasil, miren este caso, paciente que odia su sonrisa, que odia el paciente de su sonrisa, odia el diente 12, odia el diente 21, y el paciente llega, quiero que me haga una carilla en el diente 12, bueno en el diente, en este y en este diente, 12 y 21, pero esa paciente tenía muchos problemas en todos los dientes, o sea la paciente no se solucionaba arreglando el 12 y el 21, porque si arreglo 12 y 21, 12 y 21 van a quedar lindos, pero van a verse mal, van a chillar, decimos en Colombia, con esa boca, porque los otros dientes no están en buen estado, tienen resinas, tienen mal color, tienen mala posición, o sea no se podía solucionar ese caso solamente con dos coronas, o con dos carillas, y cuando quitamos todo el resto, las restauraciones que tiene el diente del paciente, en 12 y en 21, pero nos damos, pues el diente tiene tratamiento de endodoncia, todo colocarle un retorno interradicular, preparar para corona, pero entonces quedó el paciente, con corona en 12, corona en 21, pero carillas en 13, en 11, en 22 y 23, un tratamiento muy chévere, combinando carillas con coronas, y fíjense que preparamos acá al paciente, carilla ultraconservadora, preparación ultraconservadora, guiada por matriz de silicona, una preparación para corona, en un sustrato perdedor, mire el color del sustrato, una carilla en el 11, corona en el 21, carilla en el 22, y carilla en el 23, miren, preparaciones muy pequeñas, preparaciones muy conservadoras, y preparaciones para corona, en 12 y 21, un caso bien complicado, que muchas veces yo he escuchado, odontólogos que me dicen, no, pues a mí me tocó, yo hice seis coronas, porque el técnico tal me dijo, el profesor me dijo, que eso era más fácil hacer coronas, que si uno no podía hacer carillas, y carillas, y coronas, porque eso quedaba muy difícil, y muy feo, no, miren que no, no queda feo, José Pereira nos hace seis, seis restauraciones, cuatro carillas, y dos coronas, ahora fíjense la carilla que está acá de cuarta, miren, miren cómo se trasluce, miren carillas ultra delgadas, coronas, carillas y carillas, y fíjense acá las carillas recién cementadas, y las dos coronas recién cementadas, por José Pereira el mejor, entonces uno trabaja con el mejor técnico, carillas en disilicato, coronas en disilicato de litio, y fíjense acá, cómo era la paciente, y cómo quedó la paciente, son casos que, o sea, cuando usted quiera no sufrir, cuando no quiera tener problemas con el técnico, que no esté contento con el técnico, que es que trabaje con el mejor, no trabaje, siempre lo digo, no trabaje con el técnico que cobra más barato, con el más buena gente, con el que no me devuelve las impresiones, porque qué saca uno con un técnico que sea buena gente, que cobre barato, que no devuelva las impresiones, si sus trabajos no son de buena calidad, es una tontería, es una tontería, lo que está ahorrando en el técnico, lo que está gastando en materiales, en perder credibilidad, usted con sus pacientes, trabaje siempre con el mejor, no importa que cobre más caro, eso lo va a pagar el paciente, listos, ahora, acá tengo, miren esto, acá esto quería llegar, y de esto vamos a hablar muchísimo el domingo, en el curso de Carillas, en el gobernador de Carillas, y en el diplomado, tranquilos que en el diplomado, vamos a tocar este tema muchísimo, miren este caso, la paciente tiene una corona provisional en el 11, y tiene una resina en el 21, y quitamos la corona, y mire que tiene un tatuaje, ya tiene un tatuaje acá, un tatuaje, es un caso parecido, pues mire que al final es casi tan dramático, como el caso que vimos hoy, porque tiene ya un tatuaje, por corrosión del retenedor metálico, seguramente a base de metal base, ya mancha la encía ahí en esa parte, y fíjense muchachos, que tenemos un retenedor metálico, y tenemos un muñón, que muchos le hubieran hecho endodoncia, y colocado un poste, el diente estaba vital, y había buen remanente, se podía reconstruir, y mantener el diente vital, démosle la oportunidad al diente, démosle la oportunidad a ese diente, no lo condenemos ya a una endodoncia, y este diente que tiene un retenedor metálico, yo puedo mandar a hacer una corona en circonia, por ejemplo, y entonces que la circonia opaca absolutamente todo, y que la circonia es lo mejor, y yo que soy gran amigo de Quique Mesa, él me decía, Mauricio es mejor opacar, porque la circonia si es muy buena, y es perfecto, y opaca y tal, pero el más cara, pero a veces si usted opaca, si usted nos ayuda con eso, es más fácil el resultado, y lo que se busca no es que su técnico se esfuerce, y sufra, y todo, de que las cosas se hagan más fácilmente, entonces que hacemos nosotros acá, un protocolo de adhesión a metal, y opacamos ese retenedor metálico, y pasamos de un retenedor perdedor, a un retenedor ganador, de perdedor a ganador, y miren como opacamos, y como el mascaramos de bien ese retenedor metálico, no se nota absolutamente nada, y que buscamos que quede lo más parecido, que se pueda el diente 21, para que Lina Cantor, mi técnico, mi ceramista, en esa época Lina ya pues se independizó, pues haga dos coronas, si, son dos coronas, en disilicato de litio, y por qué no las hizo en circonia, porque Lina maneja disilicato de litio, y por qué no las hizo en feldespato, porque Lina maneja disilicato, pero es muy buena manejando el disilicato, es para qué le digo Lina, pero me las hace en circonia, pero Lina, pero me las hace en feldespato, no, háganme las en disilicato, y entonces miren, miren esto, miren esto, de acá, pasamos acá, pasamos acá muchachos, miren, miren, perdedor, se va volviendo ganador, y terminamos, súper bien el caso, entonces fíjense que, que hay que planificar las cosas, ahora, entonces ahora toca opacar todo, no, no toca opacar todo, ahora toca, no, simplemente vamos a ir estableciendo un método de trabajo, un protocolo de trabajo que sea predecible, que le propongamos, le podamos proporcionar longevidad a los pacientes, y repito, no importa que usted admire otro equipo de trabajo, que usted admire otras personas, que a usted no le guste la filosofía de Andes, que no le guste nuestra filosofía de trabajo, no importa, simplemente es una oportunidad, con estas cosas, usted de pronto viene, nos mira un live de los miércoles con MPC, no importa, algo, algo, algo tomará usted que no venía haciendo, dele una oportunidad, si no le funciona, perfecto, siga haciendo las cosas como venía haciéndolas, ahora, si a usted le funciona, por ejemplo, no opacar un retenedor metálico, si usted nunca, usted nunca opaca un retenedor metálico, y su técnico siempre le deja las coronas perfectas, siempre son perfectas, nunca se trasluce nada, nunca se ve grisecita, todo es perfecto, sígalo haciendo, no cambie de técnico, no cambie de técnico nunca, sígalo haciendo, si usted hace estos casos, de dientes perdedores, de dientes perdedores como este, de dientes perdedores como este, y usted tiene el muñón súper perdedor, color A18, y usted no lo opaca, no lo opaca, y envía para que le hagan la carilla cerámica, y le queda perfecta la carilla sin opacarlo, no lo opaque nunca, sigue haciendo las cosas igual, no cambie, o sea, si le está yendo bien como está haciendo las cosas, pero que le esté yendo bien, no viendo bien económicamente, sino si los trabajos están teniendo longevidad, el paciente le duran años, y todo es perfecto, siga así, no cambie, pero está teniendo inconveniente con el color, con las restauraciones que le están quedando como grisecitas, que el color no le cuadra, que tiene problemas, que tiene que hacerla tres veces, y repita y repita, hasta que uno dice, bueno, ¿sabe qué? Dejémosla así, dejémosla así, porque ya no hay nada que hacer, dele una oportunidad a su trabajo, dele un chance a su paciente, dele un chance a su técnico de trabajar mejor, ¿listos? Bueno, yo creo que llegamos al final, voy a dejar este live grabado, mucha gente de España, las amigas de Australia, mucha gente de Europa nos dijo, que colombianos en Europa, que nos dijeron, por favor, déjelo grabado, que es que la hora nos queda complicada para verlo, y entonces sí, vamos a dejarlo grabado, vamos a dejarlo grabado, y muchísimas gracias por la compañía, de verdad que no saben cómo valoro, que nos dediquen una hora de, que nos dediquemos a estudiar, para hacer una mejor odontología, porque realmente eso es lo que buscamos nosotros con esto, o sea, esto es mejorar, mejorar la práctica, y entonces les deseo a todos una feliz noche, y que el resto de semana sea súper bueno, síganse cuidando muchísimo, esto va a quedar grabado, que tengan un feliz día, y los del diplomado nos vemos el viernes, va a ser una experiencia fantástica, cuídense mucho, chao, el original. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!